qué puede creer bueno ya estamos 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 ya estamos esto ya ya de lo de los en lo que es de tierra con razón no decía nada no tiene tomos diato pero tiene todo ahí está enganchado con ellos ya 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 de lo ya Ahí lo enganchó también. Oiga, pero usted, yo quiero ver ese animal. Pero ustedes no lo dejan. Por ahí ya lo dejan. Ya lo dejan. Te lo tengo enganchó ahora a mí y a mí. ¡Déjenlo, déjenlo! ¿Estás tomándole el dinero? Sí. ¡Pero ven, Pongo! Yo le voy a hacer más caso a usted. ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, ven! ¡Ya, ya! ¡No se me rime de aquí! ¡Espérense! ¡Ay, mira, le dañó la cara! ¡Bueno! ¡Ay, ay, se me va a brincar! ¡No, no brinca, no! ¡Ya! ¡Ya, hombre! ¡Ah, pero se me rime de aquí! ¡Mira, impresionante! ¡Ay, ese animal está vivo! ¡No, le está vivo! ¡Y él no brinca! ¡Ay, no! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, Pongo! ¿Usted puede creer? ¡Eso se come! ¡Eso se come! ¡Eso se come! ¡Eso se come! ¡La gente come! ¡Si Mario ya estaba aquí! ¡Se lo quita! ¡Mario no lo había dejado comer! ¡Eso es mal! ¡Es que ese es duro! ¡El cuero es duro eso! ¡No creas! ¡Es que yo quiero que lo dejen quieto! ¡Para yo verlo bien! ¡Déjenlo quieto! ¡Déjenlo! ¡Ya! 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 ¡Ay, lo tiene agarraba! ¡Lo tiene agarraba por el ojo! ¡Ay! Se la baña al ojo! ¡Ah! ¡Le va a sacar! ¡Le va a sacar el ojo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la mano al oso! ¡Ay! ¡Lo va a tirar para esta agua! ¡Ya lo tiraron para esta agua! ¡Ya lo tiraron para esta agua!